Un plato, esta mañana os comentaba Mínguez que se iba a poner un plato de 36 para un piñón del 23 o del 24, pero en fin, creo que pueden llegar. Va a borrar el pontón, es curioso, cuando Asturias normalmente es un país donde la lluvia suele ser visitante casi casi constante, hoy la parte mala, climatológicamente, repito hablando, ha correspondido a las tierras de la meseta, a Palencia y a León, mientras que en Asturias tenemos hoy, para lo que es Asturias, un tiempo francamente bueno, aunque hay algunas nubes de cierto tono oscuro que amenazan, pero antes habías dicho que estos podían ser los lagos de Machín o los lagos de Pebenach, yo diría que son los lagos ya de los dos. Es una de las que se presumía más dura, y aquí tenemos a Marino Lejarreta, se ha escapado del pelotón, Marino Lejarreta va a tratar de conectar, va en solitario, es jugársela, pero se la está jugando Marino Lejarreta, quizá buscando esos minutos que le llevan los hombres de cabeza, Alberto Fernández, Gorospe, el mismo Inol, ahí tenemos al brao Marino Lejarreta, es una etapa para él precisamente, pero Marino quizá no pensara que Carlos Machín y Rudy Pebenach iban a resistir como han resistido, y están resistiendo hasta el final, pero vean ustedes, ay que bien sube Marino Lejarreta. Vamos a tomar una curva en ese momento a Marino Lejarreta, ahí va, como una auténtica locomotora Marino Lejarreta, para tratar de unirse a Machín y a Pebenach. Podemos hacer, si quieres una cosa, y es tomar los tiempos que puede haber ahora entre Machín y Pebenach y Lejarreta. ¿Se parece bien? Me parece perfecto. Correcto. Vamos allá. Bueno, pues, y estos son los que van, vamos a ver, parece que son persiguiendo a Ale... Está llegando ahí... No, estos son perseguidores de Marino Lejarreta. Está la cabeza de pelotón. Vemos a Inol, Alberto Fernández, Gorospe y de la Peña. Atención, señores, ahí va Bernard Inol, hombres importantes. Alberto Pedro Muñoz también. De la Peña va por delante, pero estos hombres están subiendo también muy fuerte. Alberto Fernández no quiere perder la rueda de Inol. Decían, decíamos todos que podía ser la meta de los lagos de Inol. Pero se va a quedar, yo pienso, con los lagos de Inol y con el vencedor. Veremos. Dime, dime, Emilio. Bueno, mira, acabamos de tomar la distancia entre los dos fugados y Marino Lejarreta. Sí. Y es de dos minutos treinta y seis segundos. Lo que quiere decir que este último tramo Marino Lejarreta lo ha hecho como una auténtica locomotora. Dime, dime. Carlos Machín ha dejado a Pebenas. Se va solo y lleva ya aproximadamente veinte metros de diferencia entre el corredor del Tongo, que parece que se va quedando, que no puede. Y Carlos Machín, que está subiendo muy alegre, puesto en pie sobre la bicicleta, pero muy bien, muy bien. Mientras que Pebenas se está agotando visiblemente a pasos agigantados y creo que de un momento a otro va a ser capturado por Marino Lejarreta. Efectivamente. Sigue en cabeza solo. Ahora Carlos Machín. Ahí tenemos, sí, señores, a Carlos Machín, que va en solitario. Ha dejado a Rudy Pebenas. Dime, dime, Emilio. Mira, voy a dejar el micrófono para que escuches el escándalo que están formando los seguidores, los cuidadores, los directores de equipo de Carlos Machín. Oigo algo, oigo algo. Métale el micrófono cerca. ¡Vamos, mejones! ¡Venga, parrino! ¡Venga! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, que está tuyo! ¡Vale! ¡Vale, para arriba! ¡Muérrate ahí! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Pero estamos ahora mismo en el punto culminante, yo creo, de lo que es esta subida a los lagos de Molín. Dime, dime. Hay que ver con qué fuerza está subiendo Carlos Machín. Es increíble. Sí, sí. Es uno de los corredores más humildes que hay en la Vuelta Ciclista de España y, sin embargo, este está haciendo su año, porque siempre lo hemos visto en los puestos de cabeza. Siempre rondando en los sprints finales de cada una de las pruebas intermedias que hay en la etapa. Metas volantes, sprints especiales, etc. Siempre estaba el primero, el segundo. No, no, me estoy refiriendo a Carlos Machín, que es el auténtico héroe, porque Marino Lejarreta, todo el mundo conoce perfectamente su clase y de él es lo que menos que se podría esperar, el que aquí intentase recuperar el mayor de amarillo. Pero la hazaña de Carlos Machín creo que puede ya inscribirse con letras de oro. Por supuesto que sí. De aquí al final, en esta Vuelta Ciclista de España. Pero Marino Lejarreta está subiendo con una soltura increíble. Vean ustedes, no se levanta siquiera del sillín. Ahora lo tiene que hacer, tiene que remontar lo que antes vimos a Machín, pero la guía marcha muy fuerte, muy fuerte va. Y hay aquí la gran emoción de estos héroes. ¿Quién llega antes? Lleva 110 kilómetros escapado. Ahí es nada. Martolín, hemos subido lo peor. Entramos ya en esa pequeña bajada que hay hacia el lago Enol. Y Carlos Machín aumenta su velocidad, parece que huele la cercanía de la meta y yo creo que podría muy bien presentarse en vencedor, aunque falte esa última subidita hacia el lago La Hercina. Bienvenido sería todo si poco o menos al final sirve para crear un antes y un después. Y este tour es el inicio de buscar la forma de legislar y sobre todo de recuperar un poco el prestigio y la categoría del ciclista. Marino está aproximadamente a minuto y medio de Carlos Machín. Aunque no creo que pueda ya, tal como va marchando Carlos Machín, y si no hay un desfallecimiento, no creo que pueda ya llegar a donde está el corredor del hueso. Bueno, vamos a verlo, porque repetimos, ahí vemos ahora a Marino Lejarreta, pero que va, ahora va bajando, y vean ustedes cómo va a bajar. Vean ustedes cómo Rudy Pebenas no anda nada, mientras que Marino Lejarreta está subiendo a un tren fortísimo, buscando dónde vienen los perseguidores. No lo sabemos dónde vienen, pero parece que deben venir lejos. Marino Lejarreta está haciendo la hombrada. Vean ustedes cómo pasa en estos instantes a Rudy Pebenas. La ha pasado tranquilamente. Antolín, la distancia ahora aproximadamente entre Marino Lejarreta y Carlos Machín es de unos 600-700 metros. De 600-700 metros, está entendido. No creo que llegue al kilómetro, ni mucho menos, y Pebenas está siendo doblado también por otros ciclistas. Me parece que es Inol quien acaba de pasar a Pebenas. Inol, el grupo de Inol ha pasado también a Pebenas. Marino Lejarreta sube muy, muy fuerte detrás de Carlos Machín. Sí, Marino Lejarreta, dime Emilio, dime, dime. Antolín, en la bajada, en la bajada hacia el lago Enol, está rodando aproximadamente a unos 55-60 kilómetros a la hora. En esta bajada, 55-60 kilómetros a la hora. Carlos Machín, con la cabeza sobre el manillar, y a una velocidad ahora superior a los 65 kilómetros a la hora. ¡Qué maravilla! Se lo está jugando todo, evidentemente, en estos momentos. Ahí va, que veamos a Marino Lejarreta, y le vemos también en la bajada, que hace un momento vimos a Carlos Machín. Quiere decir que se está acercando en esta curva, le dejamos a Machín. Se está acercando, evidentemente, Marino Lejarreta, Carlos Machín. Lo que cabe con una locomotora, mientras que Carlos Machín está acusando el esfuerzo tremendamente. Marino, ahí lo tiene usted, sube con mayor facilidad, buscando por atrás al grupo perseguidor, que quizá venga cerca también, pero Marino sigue fuerte, fortísimo. Es impresionante cómo está subiendo Marino Lejarreta. Machín le vemos con menos fuerza que a Marino, pero el hueco lo tiene por delante Carlos Machín, el corredor del hueso. Marino Lejarreta, tras de... Dime, dime. ¿Cómo está subiendo Marino Lejarreta? Ya lo estoy viendo. Es algo impresionante, es una auténtica locomotora, ya le ha echado la vista encima a Carlos Machín, y creo que le puede alcanzar antes de que pasen más de 500 metros. En 500 metros yo creo que Carlos Machín va a ser cazado por Marino Lejarreta, que hoy está demostrando ser el hombre más en forma. Y lo está demostrando porque además es el hombre que lucha en solitario, no tiene equipo, que le acompañe, y por eso no pudo el pasado día defender su mallot amarillo. Pero me temo que hoy lo va a recuperar, bueno, me temo, creo que hoy lo puede recuperar Marino Lejarreta, el mallot que tiene sobre sus espaldas Alberto Fernández, todavía, porque Marino está peleando de una manera sensacional, supo saltar en el momento justo, y va a echarle ya mano a Carlos Machín. No le separan ni 15 metros ahora del hombre que va en cabeza todavía, aunque visiblemente agotado, mirando para atrás y viendo ya dónde está Marino Lejarreta, que como si fuese una liebre, Carlos Machín ha salido tras él, está marcándole un poco el tiempo del pedaleo, y atención que van a hacer contacto. Lo vemos perfectamente. Atención que van a hacer contacto uno y otro. Lo vemos perfectamente, Emilio Tamargo, vemos cómo Marino Lejarreta va a tomar contacto con Carlos Machín, y atención señores, porque Marino Lejarreta va a dos minutos del líder, y en estos momentos señores, ha pasado Marino Lejarreta, y ahora es el problema para Carlos Machín, ahora ya cuando le pasa, ya más de esa forma que le ha pasado Marino Lejarreta, es para hundir a cualquiera, Marino Lejarreta en primera posición, y repetimos que va a dos minutos de Alberto Fernández, puede ser que vuelva a coger otra vez el jersey amarillo. Tuvo mala suerte, como decía Emilio Tamargo, tampoco tiene equipo, si hay un corte para que le lleven a cabeza, pero cuando hay que dar el do de pecho, Marino Lejarreta lo está dando, Marino Lejarreta, ahí está, perfectamente subiendo, y mirando a ver dónde vienen los demás, muy lejos, el hombre que le sigue, suponemos que será todavía Carlos Machín, y muy difícil que desfalleciese. Y aquí vemos a Alberto Fernández, nos han sobreimpresionado al líder, Alberto Fernández, pero no sabemos lógicamente la distancia que hay. Alberto Fernández. Antolín. Adelante, Tamargo. Pasamos ahora al lado del lago Yenol, pero hay una circunstancia que a mí me llama profundamente la atención, y es que Marino Lejarreta va absolutamente solo, es decir, no está con él el coche de su director de equipo, y podría tener un pinchazo o cualquier cosa por el estilo, y quebrarle esta prácticamente, que ya es suya, victoria de la etapa. Estamos ya en el último kilómetro, estos kilómetros que dicen todos los corredores que tenemos cerca de nosotros, el Tarangu, Aja, todos cuando están, que dicen que sí, efectivamente, este último kilómetro tiene 2.000 metros, por lo menos, dicen. Por lo menos. Alberto Fernández, el hombre vestido de amarillo todavía, Alberto Fernández. Me da la sensación de que ahí no va a Yenol. Ahora vamos a mirar, y efecto. Y es Machín, es Machín, es Machín que el hombre se ha animado por fin. Pedro Muñoz, Alberto Fernández, Igor Ospe, y Machín también. Y delante, y han dejado a Yenol, atención señores, en la subida. Y aquí tenemos a Yenol, que no le vimos en el grupo, y ahora pasa a Machín, va a conectar con ese grupo que le habían dejado, pero conecta con ellos. Pero aquí tenemos a Marino Lejarreta, haciendo los últimos esfuerzos. Sabe que vienen muy cerca esos hombres que ruedan muy fuerte, pero ahí está ya Marino Lejarreta. Marino Lejarreta, vamos a tomar tiempo cuando llegue por línea de meta. Marino Lejarreta, ahí lo tienen ustedes, tirando ya en los últimos metros. Vean ustedes cómo prácticamente no podemos ver al corredor de la cantidad de gente del público que está a los lados de la calzada. Y aquí tenemos Alberto Fernández, tenemos también a Yenol, pero ya va a ser tarde el ataque. Y va a aparecer de un momento a otro Marino Lejarreta. Va a terminar, asoma ya, vamos a ver Marino Lejarreta. Ahí está Marino Lejarreta, entrando, vencedor, son los lagos de Marino Lejarreta. Y vamos a tomar tiempo. Del, Yenol, trata de marcharse. Ahí está sufriendo mucho Dorospe, pero ahí va el bravo Alberto Fernández. Ahí van los tres corredores. No sé si me estás oyendo. Yo no tengo respuesta de micrófono, pero aquí está Marino Lejarreta. Vamos a apoyarle contra la motocicleta. Mejor, apóyate aquí Marino. Está justo la motocicleta de televisión. Marino, mira, aquí está la cámara. Marino, aquí está la cámara. Si no te importa, para que te vean todos los españoles, eso es. Muy bien, muchas gracias Marino. Una hazaña importante y que ha sabido saltar en el momento preciso. ¿Puedes hablar? ¿Unos 18? Sí. Minuto 18 están dando los crómetros Marino. ¿Te puedes vestir de amarillo o será mucho? No sé, será mucho. Creo dos minutos sacarlo. Creo que andará alrededor de un minuto y medio por ahí. Lo cierto es que tienes que hacerlo todo tú solo, ¿no? Pues sí, porque nadie tenía intención de atacar. Creo que Inol sí tenía intención, pero he quedado congelado a adelantarme porque marcando yo el ritmo... Marino, hoy puede ser la gran debacle del francés hoy. Puede ser el golpe definitivo. El francés, yo creo que no se encuentra bien y ataca bajando, ataca en llano, porque no está seguro. Hoy se puede hablar Marino, se puede hablar... Líder, líder, ¿qué sientes Marino? Marino parece ser... Muy contento, después de lo que perdí el otro día, recuperarlo en un puerto. Yo no esperaba sacar dos minutos, porque hasta mitad del puerto lo venía muy cerca, lo venía muy cerca y he guardado las puertas para el final y he podido ser... Después de esta etapa Marino se puede hablar de una victoria española en la vuelta. No, yo creo que sí se puede hablar de una victoria española. Lo que pasa es que está muy difícil. Vamos, yo por ejemplo, si nos quedamos muy cerca unos a los otros, creo que va a la guerra y es posible que cualquiera de los tres pueda ganar. El tiempo sigue siendo evidentemente oficioso. Aquí hay un señor con un tronómetro Marino. Está hablando de dos minutos treinta. Atención, señor. Atención, Emilio Tomargo. Si tienes cerca de ti a Alberto, puedes decirle que sigue de líder, porque la diferencia del hombre que ven ustedes... ...de Marino Lejarreta sobre Inol ha sido de 1'11 y sobre Alberto 1'15. Así pues, sigue de líder cuando vemos a Marino Lejarreta en la llegada, repetida naturalmente, sigue de líder Alberto Fernández, porque la diferencia ha sido de 1'15 cuando le llevaba dos minutos. Puedes decírselo. ...que te falta ese apoyo del equipo en las etapas llanas, como fue la del otro día donde te levantaron el... Falta apoyo del equipo, lo que pasa es que hay otros equipos más experimentados sobre el aspecto de los abanicos y entonces no nos dejaron trabajar y nos rubinaron todo, no nos dejaban relevar y entonces no es cuestión de fuerza, sino ya es cuestión de tener mala leche y tirar los tres al suelo. Mañana Marino está el Pajares por el medio. ¿Llegarás a León también en solitario? No, sí. Después de bajar esos 60 kilómetros, es muy difícil. De acuerdo Marino, enhorabuena, adelante Antolín para seguir recibiendo a los que lleguen a continuación a la meta. El tiempo empleado por el vencedor ha sido de 5 horas, 45 minutos y 12 segundos en los 188 kilómetros. Ahí tiene usted la clasificación provisional. Lejarreta y Nol, Alberto Fernández y Gorospe, la clasificación provisional de la etapa, evidentemente, porque sigue Alberto Fernández con el mayor de líder. Los bellos lagos de Nol y de Ercina y este paisaje realmente sorprendente y bonito. Y nada más, señoras y señores. Gracias por la atención. Nos despedimos desde los lagos de Nol o lagos de Marino Lejarreta hasta esta noche en el resumen y hasta mañana en el directo. Adiós, amigos. Y no tenemos nada más que añadir.